Un saludo para todos mis hermanos de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Les habla Yorlan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey, Cuba. Cuba-Camagüey, lunes 5 de diciembre de 2008. La fuerte represión, amenazas y vigilancia contra los activistas de las organizaciones defensoras de derechos humanos en la provincia de Camagüey, alcanzó proporciones alarmantes. El pasado 1 y 2 de diciembre de 2016, tras el paso del corteo fúnebre que trasladaba los restos mortales del dictador Fidel Castro Ruz, desde la ciudad de La Habana hacia la ciudad de Santiago de Cuba, fueron detenidos y amenazados varios incidentes. Levantaron una gran advertencia y como si fuera poco, nuestras viviendas fueron sitiadas. Este es el caso de Juan Carlos Rumbao Vega, Carlos Manuel Rumbao Vega, Tomás González Rodríguez con teléfono 5309 4098, Octavio Beraza Palma y Orlan Marrero Huerta, todos miembros del Partido Demócrata Cristiano en coalición con el Partido Pro Derechos Humanos de Cuba. En la ciudad de Camagüey fueron amenazados por el Departamento de la Seguridad del Estado e imposibilitados de salir de sus viviendas los disidentes. Josefina Pérez Montejo, Virgilio Mantilla Arango con número de teléfono 5332-2275, José Antonio Montes Mesa con número de teléfono 5864-3040, Daniel Miguel Jiménez coordinador del Frente de Resistencia con número de teléfono 5341-3826, José Cecilio Pérez Hernández y su hija Diana Pérez Carmenate con teléfono 5544-7706, Legitabares López. Considero que el escenario le sirvió al régimen totalitario represivo para violar lo estipulado en la Carta Universal de los Derechos Humanos. No obstante, el empeño de la policía política para continuar obstaculizando el buen desarrollo de los movimientos pro-democráticos de resistencia continúa, aunque para tal fin tengan que seguir encarcelando y desapareciendo injustificadamente a sus líderes. Pues, como dijo el maestro, la libertad cuesta muy cara y es necesario por resignarse a vivir sin ella o decidirse a comprarla por su precio.